Hola, buenos días. Sigamos hoy con la composición. Todavía sigamos con el tema de la composición. En el canal hemos estado revisando mucho acerca del retrato, pero... Como les digo siempre, la calidad de nuestros trabajos no solamente va a estar por el grado de realismo que puedan tener, sino también por el asunto compositivo y el mensaje final que queremos dar, ¿no? El nivel de trasfondo más intelectual que podemos darle, aparte de nuestra técnica del realismo, ¿no? Siempre enfocados en una buena técnica, tanto en lo material como en los conceptos. Tenemos que saber componer bien. Bien, le di un poco de color a mi esquema del San Jorge con lápices de color y terminando un poco mi esquema que me va a quedar para ilustrar alguna página, ¿no? En algún libro posterior. Bien, entonces hoy día lo que quisiera revisar es la fragua de Velázquez, la fragua de Vulcano. Bueno, un momento lo posiciono para poder verlo completo. Es un cuadro interesante. Muy interesante, ¿no? Veamos en primer término lo que ocurre en la escena, ¿no? Él es Apolo. Está llegando a un taller en donde trabajan los metales con ahí el fuego por detrás, ¿no? Y los ayudantes de Vulcano, acá lo tenemos. En una escena en donde se les capta sorprendidos por lo que viene a decirles Apolo, ¿no? Apolo viene a decirle a Vulcano que su esposa le está siendo infiel. Bien, entonces el momento, el instante es de gran sorpresa, ¿no? Todos se paralizan, bajan las herramientas y dirigen sus miradas hacia él. Ese es el instante, ¿no? El drama, digamos. La novela. Velázquez es barroco. Dicen, el último barroco. Y con ello que ocurre que a él lo que le interesa es siempre el instante dramático, ¿no? El instante dramático. Ya no le interesan los personajes posados, sino los personajes detenidos en el instante del movimiento, de la acción. Él siempre escoge el momento de la acción más emocionante. Compositivamente, inicialmente lo que vemos es entonces el personaje de Apolo. Muy bien vertical. Y una secuencia de verticales rítmicas que iremos viendo. Lo que puedo definir en primer término es eso, ¿no? Lo que ocurre. Luego, empecemos con los dibujos. Si este fuera nuestro esquema de formato, lo que veo es que Velázquez está utilizando esta columna de atrás, esta pared de atrás, como un punto de apoyo. Para generar una solidez de la composición. Él quiere que tú veas este cuadrado que señalo acá. El ancho del cuadro es igual a este ancho de acá. Es un cuadrado en donde él posiciona la columna arriba de la pared y al mismo Apolo, ¿no es cierto? Entonces esto ocurre así y así. Es, digamos, un fondo sobre el cual él posiciona al personaje, ¿no? Y acá tenemos al personaje. Luego, veamos cómo hay una vertical sostenida. Vamos a dibujarlo bonita. Si este es el personaje principal, digamos, porque ninguno de ellos tiene esa fuerza de contraste, ¿no? Todos los demás reaccionan a él. Todos los demás en la composición reaccionan a él. Lo que él produce aquí es un ritmo vertical. ¿No es verdad? Un ritmo vertical. Lo vemos en Vulcano. Lo vemos en la figura principal de en medio. En el otro muchacho. Y acá. Esa verticalidad va haciéndose curva hacia el fondo, hacia el final, ¿no? Haciendo como unas olas. Muy interesantes. Nos dice Harold Speed que la repetición paralela de una línea en una composición produce unidad. Igual que una nota sostenida en una música. Pero esta cualidad de unidad por paralelismos solamente funciona cuando la línea es muy simple. O sea, una recta. Y eso ya Velázquez lo venía probando, ¿no? Recordemos también su cuadro de las lanzas. O la rendición de Breda. Él disfruta también ese paralelismo de la verticalidad, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Elegancia, ¿no? Rectitud, ascensión. Esas son las cualidades que él está queriendo dar. Bien, en cuanto al recorrido visual, el golpe máximo está aquí. Veamos cómo Velázquez utiliza el color. Todo lo demás es gris. Todo el resto del cuadro es bastante gris, ¿no es verdad? Y solamente Apolo viene a ser el color del cuadro. Y chispazos por ahí, ¿no? Un naranja. Un naranja. Un cielo azul. Vemos mis colores. El cielo azul fuerte. Pero, ¿qué porcentaje de color usa en el cuadro? Es mínimo. Es un porcentaje mínimo el que él usa en el cuadro. El resto, como les digo, es un tono gris. Sostenido. Nuevamente, el asunto del ritmo. Esta vez por el color. Si el resto del cuadro es gris. Tenemos que el personaje que viene a dar la noticia, Apolo, es colorido. Sobre un fondo azul y el naranja. El resto son como chispazos de color, pero nunca tan encendidos, tan fuertes, ¿no? Podría decirse que él utiliza tres cuartas partes del cuadro para mantener sostenidamente un color gris. Y un tercio para el contraste de color. Es interesante, entonces, como él utiliza el color para dar un mensaje. Velázquez, como les decía, pensaba, diseñaba sus cuadros durante meses. Era un tipo complejo, reflexivo. Esto quiere decir que sus composiciones simples deben ser entendidas a varios niveles. Él no era un pintor condescendiente con la tradición. Pero si él pinta a Apolo, pues lo separa como si fuera el personaje idealizado. Y el resto es totalmente realista. Lo gris lo deja para el mundo real, tal cual se ven las cosas. Y esa idea de perfección en la piel, el color, ¿no es cierto? La postura elegante, como un dios, la deja toda colorida. Pero un tercio de la composición, él siempre separaba esos mundos, ¿no? A manera irónica, dicen muchos, ¿no? Pero yo creo que no, que él se lo tomaba muy en serio, en realidad. Entonces, eso en cuanto al color, ¿no? Un acercamiento acerca del color. Tenemos entonces el recorrido visual, ¿no? Inmediatamente vemos acá, uno. Vamos hacia atrás. Regresamos hacia adelante. Esta imagen está en el fondo. Y otra vez, hacia adelante y hacia adelante. En este cuadro, en este cuadro, lo que está arriba, está lejano. Lo que está más cerca, está abajo. ¿No? Como en un bodegón. Por niveles, ¿no? Fíjense aquí, Velázquez da una clase de cómo hacer un bodegón. Metales, tierra. Y acá es como una piedra. Nuevamente los metales y el marro. ¿No? Cómo hace ahí un metal que está totalmente caliente, ¿no? Cómo utiliza muy bien su paleta, por la economía de colores, ¿no? Acá tenemos ellos con un gris azulino en sus faldellines. Y el personaje principal acá, como un tono verdoso, ¿no? Es interesante cómo funciona la composición. Si nosotros quitáramos un elemento, si nosotros quitáramos un elemento, la composición cambia demasiado, ¿no? Siempre una buena composición es una estructura cerrada, un sistema cerrado. No podemos quitar nada. Podemos intentar quitar este personaje de atrás. Y la composición se siente que ya todo queda muy en primer plano. Ya no tiene mucho sentido ese oscuro de atrás, ¿no? Y eso a Velázquez no le interesaba. Él quería ser realista por la perspectiva y el esfumado. Entonces, él pone ahí a alguien más, a un personaje más. Un personaje que equilibra muy bien la sensación de delante y atrás, por planos, ¿no? En este juego que él hace, delante, atrás, delante, atrás, delante. Y un personaje final que está al fondo, ¿no? Mostrándonos la escena. No podemos quitar nada. Ahora, si quitáramos este elemento de acá, estos metales que está forjándose justamente la... Está forjándose una armadura, ¿no? Justamente para el... Para el dios que está con la mujer de Vulcano. Bien, si quitáramos esa parte, el cuadro ya no sería el mismo, ¿no? Esta parte es importante. Eso pesa a esta otra que está muy cargada, ¿no es cierto? Cada elemento es importante, incluso hasta este pequeño bodegón del fondo. Si nosotros lo quitáramos, la composición ya no tendría esa fuerza y vigor de llenar las partes, ¿no? Se sentiría esta parte muy cargada y esta parte muy vacía. Notamos entonces como una composición viene siempre a ser una estructura perfectamente equilibrada, cerrada. Cada personaje está puesto de tal manera que no nos es posible sacarlo, moverlo, ni en contraste, ni en color, ni en fuerza. Notemos como las miradas también son un recurso potente acerca de la composición. A donde miran los personajes es un indicativo de importancia, de señalamiento a donde debemos seguir el estudio, ¿no? Yo hago aquí un poco el esquema de cada uno de los personajes en cuanto a su ritmo. Y hay una geometría, notamos entonces que hay una geometría algo más compleja, ¿no? Algo más compleja. Me la guardo para un siguiente video explicar la geometría. No, simplemente aquí señalar cómo él está usando esta parte central para producir una sensación de viaje placentero, ¿no? ¿Se dan cuenta de este movimiento? Es un segundo nivel de recorrido aparte de las verticales. No, es amable con el recorrido, puede ser que él lo haga a propósito, yo creo que sí, o que simplemente fue saliendo por la naturalidad de su ejecución, ¿no? Es decir, los grandes maestros ya operan de una manera instintiva, ¿no? Operan de una manera instintiva, por eso son grandes maestros. Es decir, no es que tengan un don especial, sino que han practicado tanto que ya las soluciones vienen a ellos, ya no las buscan, ya las soluciones simplemente vienen directamente a sus cuadros, ¿no? A nosotros nos emociona ver trabajar a un gran maestro cuando está pintando un cuadro y no nos explicamos cómo puede hacerlo tan fácil, pero es la experiencia. En cuanto a la composición, decía Leonardo, no hay manera de saber hacerla por teoría. Uno tiene que intentar fracasar y recién en esos fracasos va a ir aprendiendo. Él decía que la manera de aprender a componer es intentarlo una y otra vez. La siguiente siempre es mejor que la primera. Y tenía mucha razón, ¿no? Es muy lógico. Bien, vemos acá entonces una secuencia, cómo se van generando los contrastes. Existe un boceto al óleo de esta parte, ¿no? Muy interesante. Y bueno, eso sería en cuanto a la disposición de personajes, los ritmos que van generando, ¿no? Existe un ritmo sostenido vertical y otros ritmos secundarios, ¿no? Otros ritmos secundarios que van llenando la escena y haciéndola encantadora, ¿no? El uso del color, cómo utilizan un tercio de contraste. Y bueno, este video lo dejo acá. Ya seguimos con otros videos, ¿no? Acerca de la composición. Bien, me despido entonces, ¿no? Les animo a que siempre practiquen de esa manera. No escojan su cuadro preferido. Y lancen las líneas geométricas, ¿no? Hasta luego.